Existen muchas técnicas para maquillar los ojos. Hoy les voy a enseñar una de las más sencillas. Dentro de las técnicas para maquillar los ojos está la del 7 invertido, smokey eye, cat line... Pero para que todos arranquemos desde cero, les traigo la del velito, que es una de las más sencillas y la que vamos a hacer hoy. Pues bueno, vamos a empezar a hacer este look natural para que se vayan al trabajo, a la escuela, donde ustedes quieran de una manera muy fresca, pero que se vean maquilladas de los ojos. Lo primero que vamos a hacer es aplicar el primer, que es como una especie de corrector cremoso, para que las sombras pigmenten y duren muchísimo más. Lo van a poner en todo el párpado móvil, también lo pueden hacer con sus dedos. Yo lo que hago es aplicarlo así para que no me falte ningún lado y lo termino con mi dedo. Igual con el otro lado. Aplicamos en todo el párpado móvil y difuminamos con el dedo. Con una brocha para difuminar, vamos a aplicar que se empape bien de nuestro pigmento sombra color ladrillito o cafecito y vamos a aplicarlo donde termina el párpado móvil y van a dar un par de brochazos que marquen el párpado. Ahora sí, no importa que se pasen un poco, porque de todas maneras se va a borrar. Y ahí con esto ya tenemos marcado perfectamente y aunque no lo tengan, si tienen ojos chicos o tienen un párpado que no se nota, se va a marcar perfecto. Abre. Entonces eso automáticamente hace que su ojo se vea más grande. Vamos a empezar a difuminar. Difuminar. ¿Qué es difuminar? Que no se vean las rayas. Esta línea es importante que no la pasen, porque entonces se ve mal. Entonces siempre en movimientos ascendentes, ya sea con una toallita o con un Q-tip para arriba siempre. ¿No? Ahí se ve. Ahora sí, vamos a tomar un poco del color vainilla con otra brocha limpia, plana, para poder poner en el párpado móvil. Vamos a aplicar con golpecitos, depositando el color en todo el párpado y entonces ya se ve la diferencia. Les recomiendo que den luz también con el mismo color que fue claro y lo van a hacer aquí en el huesito de la ceja. Y vamos a difuminar para que no se vea dónde empieza y dónde termina. Si se pasan con el Q-tip, limpian un poquito. Con un delineador negro vamos a poner a lo largo de la línea de las pestañas superiores. No importa que la línea no les quede derecha porque lo vamos a difuminar. Con un pincel de precisión vamos a difuminar. No vayan a aplicar color negro en la línea del agua que es esta, porque entonces van a cerrar su ojo. Lo que vamos a hacer en este caso es poner un lápiz color carne. Ahora lo que vamos a hacer es poner café en la línea de las pestañas por fuera. Y esto también lo vamos a difuminar con una de estas. Igual. Si se pasan, no se preocupen. Vamos a limpiar un poquito. Si quieren un poco más de color y de profundidad, aunque así ya se ve muy bien, pueden tomar con un pincel de estos un tono un poco más café del que aplicaron para hacer el velito. Y lo van a aplicar solamente en un punto. Aquí, donde termina el párpado móvil. Y lo vamos a difuminar para que no se vean las líneas. Ahora vamos a enchinar la pestaña. Voy a ocupar dos tipos de máscara. Vamos a utilizar este delgadito para las pestañas de abajo. Vamos con las pestañas de arriba, ve hacia abajo, eso. Ya lo único que nos falta es la luz. Vamos a aplicar un tono muy claro aquí. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro ojo. Pues ahí la tienen. La clave está en la brocha para difuminar. Espero que practiquen y que les quede genial. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, buenos y malos. De verdad, yo les contesto todo. Aquí están todas mis redes sociales en las que me pueden seguir. En las de Makeup by Gaps y las de Gaps. Suscríbanse acá, es muy importante. Y den manita para arriba y manita para abajo si no les gusta. Esto es todo, ahí se ve. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!